Hoy nos encontramos en el evento Mujer Admirable, donde se le está reconociendo a dos grandes mujeres con una preciosa historia de superación. ¿Qué les parece si me acompañan a conocerlas? Mujer Admirable es un evento organizado por la revista Mi Familia Magazine con la misión de reconocer a mujeres en la comunidad que tengan una historia que contar y que quieran compartir con las demás invitadas. El evento de marzo contó con la presencia de la escritora Ana Cecilia González e Hilda Flores, quienes comparten su historia de vida y su enfrentamiento con la muerte. Ana Cecilia nació con una cardiopatía de corazón compleja. Ella es una sobreviviente y la única paciente documentada que ha logrado vivir más de 30 años a pesar de los pronósticos médicos. Este libro es un libro de esperanza, de que no importa qué tan negativas estén las circunstancias, siempre haber esperanza mientras que tú tengas vida y tengas la actitud y las ganas de lograr algo distinto a lo que un pronóstico o un diagnóstico te dijeron. Y de alguna manera doy las herramientas que a mí como ser humano me han servido y que hoy en día me tienen viva. Hilda Flores, una mujer que es fuerte porque no tuvo opción, sufrió de niña con su padre y posteriormente pasó por violencia doméstica, pero dice que lo peor que ha tenido que enfrentar ha sido el cáncer. Lo más difícil fue el cáncer. Lo demás lo puedo volver a pasar cualquier momento. El cáncer fue porque estaba viendo sufrir a mis hijos, sufrir a mi familia. Cuando uno fallece, imagino que ahí se nos termina nuestra vida, pero los que se quedan, aunque todo pasa, pero el saber que pudiéramos haber pasado un día, un mes con dolor, eso para mí fue lo más difícil, que no quiero que nada de mi familia sufra. Mujer Admirable es un evento para pasar un rato entre amigas. Algunas de sus asistentes nos platicaron lo que significa para ellas. Como que ya empiezas a ver las cosas con otra luz cuando empiezan a platicar ellas de lo que están pasando y sientes que no eres la única, porque a veces sientes que eres la única que está pasando por cosas. Es algo muy bonito porque le reconocen a todas las mujeres esa gran labor, el simple hecho de ser mujer, madre, hermana, esposa, prima, amiga, es maravilloso y que le reconozcan a uno en un día como hoy es algo muy bonito. Significa la trayectoria, la vida, el ejemplo, los valores que tiene que una mujer pasar para poder educar a sus hijos, más que nada. El evento se realiza en marzo, julio y noviembre. La organizadora y coordinadora de la revista nos cuenta que cualquier mujer es bienvenida a escuchar a las invitadas para que vean que no están solas y que vayan motivadas para continuar con su lucha diaria. La humildad, el servicio, el ayudar a los demás, el hacerles sentir a las mujeres que vienen a escuchar una historia de vida que no están solas. Hay tres puntos que nosotros tocamos que es inspiración, motivación y fe en cada evento que son la clave para nosotros. Hoy salimos a la calle con la curiosidad de saber cuál era la historia motivacional de dos mujeres admirables. Ya que los conocimos, salimos de este evento con una motivación muy especial, sobre todo porque aprendemos la importancia que tiene el vivir día a día. Para un poquito de todo, Gabriela Serrano.